hola que tal amigos somos taller maquiandres y nos encontramos el día de hoy aquí en los estados unidos de norteamérica y les vamos a enseñar a soldar soldadura de cobre aquí me encuentro con mi jefe Chris está de atrás nos encontramos en la empresa donde trabajamos y el día de hoy como les digo vamos a enseñarles a soldar cobre como siempre ya saben que mi canal es educativo es para enseñarles a las personas que quieren aprender algo y el día de hoy vamos a enseñar uno de los mejores oficios que hay por acá en los estados unidos a soldar el cobre que estamos trabajando plomería en este momento y bueno quédense con este vídeo para soldar el cobre lo primero que necesitamos es hastaño y necesitamos pasta este es un material que nos ayuda a derretir el hastaño que hace que la condición sea mucho mejor entonces el día de hoy lo que tenemos es lo siguiente vamos a mostrar vamos a acercarlo un poco acá tenemos esta pieza tenemos esta pieza de cobre y tenemos un codo el día de hoy vamos a soldar un codo bueno aquí tenemos el codo tenemos un codo de 90 grados pero fíjense bien esto lleva un pequeño revestimiento que es lo que nos protege el material de las corrosiones eso es para que no vaya cogiendo colores diferentes y se vaya contaminando el material entonces lo que tenemos que hacer es quitar esa parte brillante que tenemos acá para eso se utilizan estas brochas que son de acero y la peinamos vamos a hacer este peinado durante unos segundos y le quitamos el revestimiento brillante vamos a quitar este otro lado hacemos el mismo procedimiento quitamos todo el revestimiento yo acostumbro con la lija y pulirle un poquito acá en esta parte para poder que la soldadura penetre bien lo que hago es hacer esto a veces no es necesario pero yo si quiero hacerlo ya que no quiero que me vayan a quedar fugas bueno aquí tenemos el material preparado tenemos un codo de 90 grados ya está listo para soldar ahora tenemos que preparar esta pieza como preparamos esta pieza tenemos aquí esto si no lo tenemos pues vamos a utilizar una navaja la punta de una navaja y vamos a retirar este reborde que queda cuando cortamos la pieza una vez hayamos hecho esto lo que vamos a hacer es lijar la pieza también vamos a prepararla así como preparamos el codo voy a cortar una parte de esta pieza porque necesito soldar los dos voy a tomar una medida utilizamos un corta tubo y lo utilizamos así tenemos el tubo cortado vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a retirar esto lo que le queda del corte y aquí vamos a preparar esta punta también tenemos las dos puntas preparadas como las podemos ver acá y vamos a preparar esta otra y vamos a preparar esta otra preparamos bien la pieza no podemos dejar esto porque esto cuando el agua pasa a presión tropieza y hace que haya turbulencia dentro del tubo y el tubo del desgaste del tubo sea un poquito más prematuro entonces retiramos esto para que el agua pueda circular sin ningún problema tenemos el 90 preparado y tenemos las dos puntas las cuatro puntas preparadas una vez hayamos preparado lo que vamos a hacer es utilizar la pasta vamos a utilizar la pasta vamos a poner una capa delgada mínimamente delgada lo que hacemos le untamos al tubo y le untamos al codo lo mismo hacemos en esta parte aquí ya tenemos la conexión lista para la soldadura vamos a ubicarlo un poco vamos a utilizar un torch hay unos más económicos que se pueden usar el día de hoy vamos a utilizar este y tenemos el hastaño en el cual vamos a lo que vamos a hacer aquí es calentar la pieza calentemos la conexión más la conexión primero ya que calentando la conexión se calienta el tubo adentro entonces vamos a soltar primero esta parte tratamos de rodearla bien calentamos lo mejor que se pueda vamos a tocar cuando ya esté caliente ya va a derretir fácilmente y hacemos esto no lo vamos a dejar enriar que se puede ver no lo vamos a dejar en la cálula no lo vamos a dejar Una vez nuestra pieza, lo que vamos a hacer es limpiar la parte que soldamos para que esta parte oscura que es humo que se le ha pegado al codo no nos vaya a quedar así, nos queda un poco fea, entonces la idea es que la soldadura quede estéticamente bien y todo quede limpio, esperemos que seque un poco y hacemos esto. Como podemos ver, tenemos una soldadura totalmente impecable, no quedan poros. ¿Qué es lo que hace la soldadura aquí? ¿Qué es lo que hace la pasta? Cuando untamos la pasta adentro, esta hace que absorba el astaño y se llene bien la pieza que hemos preparado, toda por dentro debe de tener astaño hasta la parte donde va la conexión. Y aquí vemos una soldadura perfectamente, esta soldadura no solamente está aquí en el reborde, esta soldadura adentrado hasta aquí, buscando lo que es la pasta. Y aquí podemos ver una soldadura súper limpia, súper bien penetrada. Y bueno amigos, esta es la forma de soldar el cobre. Y aquí vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.